Empresarios industriales de Caintra, esta organización pionera en Nuevo León y en el país. Me da mucho gusto compartir con ustedes este espacio, este tiempo para informarles sobre las políticas que vamos a aplicar, que se van a llevar a cabo cuando tomemos posesión de la Presidencia de la República, el día primero de diciembre. Ya estamos trabajando con ese propósito porque, como se comprenderá, no podríamos desperdiciar todo este tiempo, no podríamos llegar el día primero a recibir el gobierno, a iniciar el proceso de entrega-recepción sin un plan, sin proyectos y sin llevar a cabo de inmediato las acciones que se necesitan para enfrentar la crisis de México, para llevar a cabo entre todos la transformación que reclama nuestro país, que exige las circunstancias que entre todos saquemos adelante a nuestro país, que haya crecimiento económico, que haya bienestar, paz, tranquilidad, que podamos ser felices todos los mexicanos. Al final de cuentas, ese es el objetivo de cualquier gobierno, el auspiciar la felicidad del pueblo. Ya estamos trabajando con ese propósito y yo recibí la invitación de Juan Ignacio, presidente de Caintra y de otros empresarios de Nuevo León, para encontrarnos este día y quiero exponerles lo que se está haciendo, Quiero platicarles sobre las cinco tareas principales que estamos llevando a cabo. Tuvimos la suerte, la ventaja de que con anticipación dimos a conocer a quienes van a formar parte del gabinete del próximo gobierno. Esto es inédito, nunca se había llevado a cabo una acción de esta naturaleza que después de ganar se tenga ya a un gabinete, a un equipo que ya está ayudando, que ya está trabajando para ganar tiempo y no perder el impulso. No se puede dedicarse nada más a actos protocolarios en este tiempo, en esta transición, en este periodo y no trabajar en la planeación que es fundamental. No es nada más seguir celebrando, triunfamos. Bueno, eso fue todo un acontecimiento, es histórico por muchas razones, ayudó mucho en el ánimo nacional, en la imagen de México en el mundo, pero bueno, ahora tenemos que llevar a cabo la transformación. Son dos etapas, triunfar y transformar, y ahora estamos ocupados en cómo llevar a cabo la transformación. Les decía que son cinco tareas. La primera es ajustar el marco legal para las acciones de gobierno. Tenemos, por ejemplo, que crearon la Secretaría de Seguridad Pública y para eso se requiere una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública. Ya ustedes saben, esta Secretaría se creó en el sexenio del presidente Fox y luego pasó a formar parte de la Secretaría de Gobernación. Y ahora lo que queremos es que vuelva a tener independencia, que tenga autonomía, estamos trabajando en eso, en que desde el primer día ya tengamos la Secretaría de Seguridad. Estamos también trabajando para que se cuente ya con una Fiscalía General, lo que antes era la Procuraduría General de la República, porque es provisional lo que se tiene hasta ahora. No se ha integrado todavía la Fiscalía Anticorrupción, la Fiscalía Electoral, la Fiscalía para Derechos Humanos. Entonces, vamos a tener estos instrumentos antes del día primero. y al mismo tiempo estamos haciendo propuestas de reformas a las leyes para, como aquí lo mencionó Juan Ignacio, adelgazar el aparato administrativo, que creció muchísimo en los últimos tiempos. Se ensinismó el gobierno. Casi todo el presupuesto se destina a mantener los gastos del gobierno. Para tener una idea, se puede hablar de un presupuesto de 5 billones 300 mil millones, presupuesto nacional. de esa cantidad, un billón y medio está comprometido. Es lo que se destina al pago de intereses de la deuda, 600 mil millones de pesos al año. Y alrededor de un billón son las transferencias que se hacen a los estados y a los municipios. Entonces, lo que se conoce como gasto programable son 3 billones 500 mil millones. Es lo que está a disposición. Pero de ese monto, el 65 por ciento es gasto corriente. Es para operar al gobierno. 25 por ciento es para el paro de pensiones y de jubilaciones. Y solo el 15 por ciento es inversión. Entonces, estamos haciendo una propuesta de ajuste para reducir el gasto corriente y aumentar la inversión pública. porque necesitamos reactivar la economía. Entonces, esa es una primera tarea. Ajustar el marco legal para poder llevar a cabo las acciones del gobierno. Lo segundo, que tiene que ver con esta primera tarea, es ya trabajar en la elaboración de la ley de ingresos y de presupuesto para el año próximo. Nos va a tocar a nosotros ya presentar tanto la ley de ingresos del año próximo, dos mil diecinueve, como el presupuesto. La ley de ingresos, aprovecho para decirles que no va a tener modificaciones sustanciales. Va a ser prácticamente lo mismo. Hice el compromiso, voy a cumplir, de que no van a haber aumentos de impuestos, en términos reales, no van a haber impuestos nuevos. Y vamos a tener también precios justos en insumos. Es decir, no van a haber gasolinazos. Todo el gobierno. Es un compromiso. De modo que no va a haber una reforma fiscal para recaudar más, aumentando los impuestos. Vamos a partir de lo mismo. Yo aquí aprovecho para decirles que vamos a gobernar los primeros años de esta manera y vamos a llevar a cabo una consulta, recoger puntos de vista, para que una vez que el gobierno esté acreditado, una vez que ya el ciudadano le tenga plena confianza al gobierno, porque va a ser un gobierno honesto, donde no va a haber corrupción, entonces, sí, podamos pensar en una reforma fiscal, que desde mi punto de vista tendría como elemento básico la simplificación. confiar en el ciudadano, confiar en el contribuyente. No ver al ciudadano, ver al contribuyente como un delincuente en potencia, sino como un ciudadano responsable. Ya no hablar de impuestos, hablar de contribución. Y que todos cumplamos con nuestra responsabilidad. ¿A qué grado quiero plantear esto en su momento? De que cada ciudadano mexicano, todos los ciudadanos, tengamos que hacer una manifestación anual. Y decir, el uso de mis facultades, bajo protesta de decir verdad, doy a conocer que tuve ingresos por una determinada cantidad, y de acuerdo con una fórmula sencilla, me corresponde contribuir con tanto. Y se deposita el dinero en un banco, en cualquier oficina. Ya, persona física, persona moral, esa manifestación. Confiar en los ciudadanos. No tener un aparato para la fiscalización, para andar haciendo auditorías persiguiendo a nadie. Solo tener un mecanismo de evaluación, una especie de sorteo, para hacer una indagatoria en su momento. A ver, tú manifestaste que tuviste ingresos por esta cantidad y utilidades por un monto. Pero resulta que no es así. Estás mintiendo, estás evadiendo, estás engañando. Pues entonces, ahí sí, la aplicación de la ley. Pero no generalizar el sistema de fiscalización. Esto va a significar mucha madurez de todos. Es un estadio de responsabilidad de todos. por eso, no podemos hacerlo ahora, pero sí vamos a ir hacia ese procedimiento. Lo mismo en la revisión en cuanto a las tasas que se cobran. ¿Por qué no pensar en reducirlas en su momento si esto va a significar apoyar el crecimiento económico y si va a significar crear empleos? Todo esto vamos a analizarlo en su momento. Estamos también preparando el presupuesto para el año próximo. Va a ser como les comentaba, un presupuesto que va a liberar fondos para el desarrollo, que vamos a tener inversión pública para asociarla con la inversión privada y que de esta manera podamos impulsar el desarrollo del país. Lo tercero que estamos haciendo es ya elaborando las bases para licitar obras desde los primeros días del nuevo gobierno. Ya ustedes seguramente han escuchado de algunos proyectos que se van a impulsar y necesitamos tener ya las bases para licitar estas obras llegando, no perder tiempo. Vamos a construir el Tren Maya, son 1500 kilómetros en el sureste, cinco estados, Tabasco, Chiapas, Tampeche, Yucatán, Quintanarrón, es una zona que ya tiene desarrollo turístico y que queremos aprovechar de esa afluencia turística para introducir turistas a la región Maya, que es una de las zonas de más importancia cultural, arqueológica del mundo, toda esa región. Entonces, va a ser inversión mixta, va a ser inversión pública, inversión privada, pero necesitamos tener las bases para licitar estas obras. Lo mismo en el caso del proyecto del Istmo de Tehuantepec, lo mismo en el caso de la modernización, rehabilitación de las seis refinerías que se tiene, incluida la de Cadereita, desde luego, la nueva refinería que queremos construir para producir las gasolinas en el país, para hacer esta nueva refinería necesitamos convocar. Ya se tiene el terreno, ya se está trabajando con el Instituto Mexicano del Petróleo sobre la tecnología que se va a aplicar, ya se está elaborando el anteproyecto, todo esto estamos trabajando, se está trabajando para desde los primeros días lanzarla como 14 y poder iniciar de inmediato, es una refinería para producir 400 mil barriles de gasolinas al día, una refinería con un costo aproximado de 8 mil millones de dólares que queremos construir en tres años, porque el compromiso es producir en México las gasolinas, actualmente consumimos 800 mil barriles de gasolinas y estamos produciendo 200 mil, estamos comprando 600 mil barriles diarios, entonces queremos producir las gasolinas porque tenemos la materia prima, porque tenemos el petróleo crudo, bueno, estamos trabajando en esto, estamos trabajando también definir las bases entre otros proyectos para que desde el día primero de enero sea realidad el plan de crear una zona libre, zona franca a lo largo de toda la frontera de México con Estados Unidos. Es una franja de 30 kilómetros por 3.180 kilómetros desde Matamoros hasta Tijuana. Entonces, esta franca vamos a bajar el IVA a la mitad, vamos a bajar el impuesto sobre la renta también a la mitad, vamos a homologar los precios de combustibles y vamos a aumentar el salario mínimo al doble, toda esta franca, va a ser una de las zonas económicas más importantes de México y del mundo. Todo esto para impulsar inversión, crear empleos y que sea la última cortina en nuestro territorio para que los mexicanos no tengan necesidad de emigrar, de ir a buscarse la vida del otro lado de la frontera. Bueno, estamos trabajando en eso. La cuarta tarea en general pues es la atención a la gente que más necesita de nosotros, la gente pobre y todo lo que tenemos que hacer para mejorar las condiciones de vida y de trabajo, lo que tiene que ver con el bienestar, lo que es muy importante que enfrentemos el problema de la desigualdad de la pobreza. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia y tenemos que mejorar las condiciones de vida de la mayoría de los mexicanos. Para eso vamos a destinar recursos con programas que se van a llevar a cabo van a aumentar los montos de pensiones para adultos mayores. Van a recibir los adultos mayores del país desde los primeros días del próximo gobierno el doble de lo que se les entrega en la actualidad. Alrededor de seis millones de adultos mayores van a recibir mil cuatrocientos pesos mensuales de apoyo. Un millón de discapacitados pobres sobre todo niñas y niños van a recibir también una pensión de mil cuatrocientos pesos mensuales. Vamos a mantener y ampliar el programa de becas para estudiantes del nivel básico de primaria y secundaria. Todos los estudiantes del nivel medio superior de escuelas públicas van a recibir una beca mensual. Todos. dos millones ochocientos mil jóvenes. Vamos a entregar trescientas mil becas para estudiantes de nivel universitario de familias de escasos recursos económicos. Y como aquí se mencionó vamos a dar atención a los jóvenes nunca más les vamos a dar la espalda a los jóvenes. En buena medida el problema de la inseguridad de la violencia se originó porque se abandonó a los jóvenes. Tenemos que darle atención especial a los jóvenes. Los llamados ninis que ni estudian ni trabajan van a ser atendidos. Dos millones trescientos mil jóvenes van a ser contratados y se les va a emplear como aprendices para que se capaciten, se formen y de esta manera no sean tentados y tomen el camino de las conductas antisociales. que todos los jóvenes tengan oportunidad de trabajo y de estudio. Ya estamos por iniciar el censo para incorporar a los jóvenes y en este programa es importantísimo el apoyo de ustedes. Ya Juan Ignacio habló de este tema ya ustedes tienen un programa que han aplicado desde hace algún tiempo que ha dado muy buenos resultados pues es ese mismo programa pero ampliado para que nos ayuden que en sus empresas puedan ustedes tener jóvenes que nosotros con el presupuesto público que es dinero de todos se les pague a esos jóvenes. estamos pensando en un pago de tres mil seiscientos pesos mensuales para que se formen se capaciten si todos saludamos pues los jóvenes van a tener opción de trabajo y es abierto si una empresa quiere ayudarnos con enseñarle a trabajar en enseñarle una especialidad a un joven o a cincuenta o a cien está abierto doscientos trescientos que es lo que ustedes van a aportar mucho porque van a ser los tutores los maestros los que van a enseñar ustedes ya tienen esa infraestructura ya pues tienen empresas consolidadas y ayudarían mucho que se podría pensar como se le va a pagar al joven para que esté en una empresa que va a aportar el empresario mucho va a aportar pues el que va a ser tutor de que sus directivos en la empresa van a enseñar a estos jóvenes toda esa capacitación hay actualmente en todas las universidades públicas dos millones cuatrocientos mil jóvenes son los que están estudiando en el nivel superior y este programa es para darle trabajo y enseñanza a dos millones trescientos mil jóvenes es como es como si en un año se creara todo un sistema como el que se ha forjado durante muchos años para la educación superior de esa dimensión es este programa pero no lo podemos hacer nosotros no lo puede hacer el gobierno sin el apoyo de ustedes entonces a mí me gustaría que este programa lo adoptaran que que entra este fuese la organización que inicie con este programa de colaboración conjunta aquí está la próxima secretaria del trabajo Luisa María Antande ella va a manejar este programa es por cierto la más joven de todo el gabinete porque ya nosotros somos jóvenes maduros y con Juan Ignacio y con quienes ustedes decidan ponernos en acuerdo y sería extraordinario el que podamos aquí desde los primeros días del próximo gobierno iniciar con este programa ya ustedes son empresarios que tienen dimensión social como lo han demostrado a lo largo del tiempo tienen dimensión cívica y esta es la oportunidad de también reafirmar esa vocación social que les caracteriza entonces yo les invito a participar en este programa que otra cosa estamos haciendo cuál es la quinta tarea estamos buscando que se garantice la seguridad como la respuesta a lo que aquí se planteó de que haya seguridad en las empresas en los centros de trabajo que es en las calles en las plazas en las viviendas que tengamos seguridad pública estamos trabajando en eso vamos avanzando para mediados de octubre yo voy a presentar el plan la estrategia que vamos a llevar a cabo para garantizar la paz y la tranquilidad en el país les adelanto que vamos a seguir recurriendo contando con el apoyo del ejército y de la marina no podríamos en las circunstancias en que este país retiraba al ejército y a la marina a los cuarteles porque no tenemos una policía que garantice la tranquilidad la paz que proteja a los ciudadanos se ha intentado pero no se ha logrado consolidar este plan por eso vamos a utilizar de otra forma el ejército la marina quiero decir que de otra manera vamos a que empecemos a reconvertir estas instituciones y que de defensa nacional sean instituciones para la seguridad interior y para la seguridad pública nosotros no tenemos amenaza de ninguna potencia extranjera y en el caso de que sucediera una situación de ese tipo que no lo creemos ni lo deseamos pues defenderíamos a nuestra patria todos los mexicanos como siempre así ahora que es lo que se necesita pues que haya seguridad que no haya robos que no haya asesinatos que no haya extorsión que no haya secuestros entonces son 240 mil elementos del ejército 40 mil de la marina si todas estas corporaciones las unimos con ese propósito y hay unidad de mando y hay coordinación porque actualmente cada una de estas corporaciones de estas instituciones actúa por su cuenta si se unifican todos los esfuerzos y hay mando único porque lo va a ver yo todos los días desde las 6 de la mañana voy a tener una reunión en Palacio Nacional con el Gabinete de Seguridad y yo voy a recibir todos los días el reporte en parte de lo que esté sucediendo en el territorio del país y todos los días voy a tomar decisiones y lo mismo voy a pedir que a los gobernadores en los estados que desde muy temprano se ocupen de este problema que tanto se le ocupa a la gente y todos de manera coordinada y en un inal vamos a garantizar que haya paz y que haya tranquilidad en el país yo termino diciéndoles que entre otras cosas que se habla de que la misión principal de Chaitra es el apoyo a las pequeñas y medianas empresas les puedo decir que en respuesta de esta petición de ustedes de apoyar a las pequeñas y medianas empresas aquí en Monterrey va a estar la sede de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal y para la próxima Secretaría de Economía por aquí de las marcas y pues se va a atender todo lo que tiene que ver con la economía pero como ustedes mismos lo están planteando se le tiene que dar prioridad a las pequeñas y a las medianas empresas de modo que va a ser una Secretaría de Economía para apoyar a las pequeñas y a las medianas empresas ese es su propósito y agradecerles mucho 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 por su apoyo por su confianza agradecerle a los empresarios de Nuevo León por su decisión de apoyar al nuevo gobierno no hemos tenido diferencias quizás las hubo en la campaña pero después todos están manifestando su deseo de ayudar de colaborar esto demuestra que son los empresarios de Nuevo León responsables y que son como lo han demostrado durante mucho tiempo son empresarios ejemplares para nuestro país para lograr el desarrollo de México muchas gracias a todas y a todos ustedes gracias